¡Suscríbete al canal! Un lindo día, después de una semana de lluvia, acá con las chicas de bikini, acá con los morcegos, y tienen que venir que va a haber sorteos presenciales hoy a las 5 de la tarde, así que los esperamos a todos a partir de las 12, vamos a hacer un paneo por allá... ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Actitud Feria en Estra Merbar, Godoy Cruz 1631, estoy con Cari y Varian, de Notre Dame Libertad, organizadoras de este gran evento, ¿cómo andan chicas? Muy bien, todo muy bien. Sentadas, sentadas, pero súper felices del día que nos tocó, después de muchos días de julia, y muchas, muchas, una tarde re linda entre todos los sectores, así que súper felicitas. Y sí, después de tanto esperar, tantas veces, lo cierto que se iba a hacer en Abril este evento, tuvimos que esperar mucho, trabajamos mucho detrás para esto, ¿no es cierto, Mariano? Sí, súper, pero trabajamos en equipo, que eso es lo que queremos enfrentar, digamos, que no solo somos nosotras chinesistas, somos la cara visible, pero digamos que nosotros trabajaron, o sea, todas las marcas que vinieron hoy a acompañar, digamos, y a vender, todos, 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 todos trabajaron. Exactamente, la buena onda, los garros infernales, acá, las gorras de Libertad y los accesorios, todos de Notre Dame, perdón, se me fue el micrófono. Bueno, decía, mis gorras de Libertad y los accesorios de Notre Dame, que también las pueden seguir en sus redes sociales, Notre Dame y Libertad, por allá de aquí.feria. Así que bueno, vamos a seguir con todo este evento, dejo para decir, que tenemos futuras fechas pendientes, todavía no vamos a decir nada, pero bueno, para que se vayan preparando, o sea, que no se cuelguen, que estén atentos a las redes, que lo publicamos todos en Instagram, así que estén atentos para la próxima, que la va a ayudar. Obvio, como ahora, se va llenando de a poco y hasta el Paipo no paramos, así que seguimos con más actitud, Feria. Sí. No, bueno, seguimos con más actitud. En actitud, Feria, vamos a arrancar con las notas, a chupiar un poquito las marcas. Estamos acá con Ego Borsego. Vamos a saludar a Marce, la dueña de esta creación, que me encanta. ¿Cómo estás, Marce? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Contanos un poquito de tu marca. Bueno, yo hago calzado urbano, con carácticos, agagos. De todo. Por Facebook, tiene morrales, carteras guioneras. Sí, no tiene continuidad porque voy a hacer lo que es. Lo que es suyo. La inspiración, ¿cómo es? Sí, sí, lo que me sale. ¿Y dónde te pueden seguir? Estoy en ego.calzado. Bueno, en Instagram, ego-calzado. No, ego-calzado. Bueno, igual también lo pueden encontrar en actitud.feria en Instagram. Bien. También están ahí sus productos. Así que muchas gracias, Marce. Muchas suerte para vos. Las chicas con nuestras amigas que ya las hemos entrevistado. Hola. En la feria anterior. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a mostrar un poquito. Cuéntenos de sus marcas. Muchos ya igual las conocen. Sí, tenemos bikinis sublimadas. Puedes elegir el diseño que te guste. Y ahora trajimos cosas nuevas, remeritas, top. Un poco de todo. De todo. Ahora que se viene el verano, que por suerte nos tocó un lindo día hoy. Sí, hermoso. Nos pueden seguir en arroba scbikinis. De bikinis, elegís el diseño que quieras y nosotros los sublimamos en tu bikini. Perfecto. Esa es otra opción, ¿eh? Sí, sí. Bikinis personalizadas. Muchas gracias, chicas. Gracias. Por parte de hoy. Vamos a seguir por acá. Con Oliverta. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien, Elie? Todo tranquilo. Bueno, contanos un poquito de la marca. Con qué nos podemos encontrar. Luego, para las leyes. Tenemos un poquito. Tenemos remeras, conjuntitos de poseeritas top. Y después de piernas, limpiación, calzas y remeras de manga larga. Y llorcito de baños también para los nenes. Ahora que viene el verano, viene genial. Sí, obvio. Así que Instagram, Oliverta Kids. Pueden encontrar esto y ahora van a entrar más cosas de la nueva temporada. Así que métanse en la página de Oliverta. Gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos por aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Contanos un poquito de tu marca y el nombre. Bueno, somos Angelistic y en esta edición tenemos accesorios, complementos, moñitos, aritos, bolseras y, bueno, bien rocker. Bien rocker también. Las pueden seguir. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram como piso, angelistic, piso. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos por aquí. A ver, ¿dónde está la dueña? Sí, Chabelita. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Pueden mirar, que recién me he comprado una riñonera hermosa. Bueno, contanos un poquito de tus productos. Bueno, tiene un poco... Un poco de todo, sí. Pueden ver acá la variedad, ¿no? Y texturas de las riñoneras. ¿Dónde te pueden encontrar? Yo soy de San Miguel y vuelvo a encontrar en Instagram, Chabelita. Y ahora en la actitud de feria, así que los invitamos a que vengan todos, que hay de todo. Así es, también lo pueden encontrar en actitud de feria. Gracias. Y bueno, ¿por dónde seguimos? Sí, vamos a ver acá. Acá atrás. A ver, ¿con quién nos encontramos? Estamos acá con Pachi. ¿Montan Pachi todo bien? Sí, acá todo. Bueno, miren la obra de arte, todo reciclado. Sí, sí. ¿Cuánto te lleva? Esa, por general, la más grande, que son las de Durango. Sí. No sé, no son de... Y después, bueno, al segundo día, todo lo que es dormir y... Todo un trabajito. Sí, pues son los... ¿Dónde te pueden encontrar en las redes? En Pachi, yo en Bacopan. Estoy ahí, en Instagram y en Facebook, Pachi Pans. Perfecto. Así que la pueden seguir en las redes sociales, miren el laburo que hay. Así que, todo muy lindo. Vamos a seguir, seguimos por aquí. Don Dominó, estampado. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué andamos? Contanos un poquito de tus productos. Y yo prácticamente hago todo sublimación. Desde el cuello, media. Tazas, lo que es plástico, cerámica, mates, cuadros. Remeras. Remeras. Bolsitos de cuero. Este ya me lo voy a llevar con los limones. Bolsito de cuero, alguna remera, por allá. Perfecto, un poco de todo. Un poco de todo. ¿Y dónde te pueden seguir en las redes sociales? Arroba. Dominó. Remeras. Bueno, también la pueden hacer personalizado. Hago personalizado. Perfecto. Así que las pueden seguir también en las redes sociales. También hago promociones para bandas. ¿Ah? Con remeras, con logotipo, con vinilo. Interesante eso, ¿eh? De Arte Infernal TV, todo de bandas. Así que atentos ahí, ¿eh? Muchas gracias. Seguimos acá con Bel. Hola, Bel, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, contanos un poquito. Bueno, Bel tiene dos marcas. Son dos. Contanos. Una es Hangar Itin, que son todas las cosas de Arte en Madero. Son bandejitas, grandes, las uno, las grandes y las chiquitas. Algunas vienen con pequeños detallitos como aquella que trae un llaberito. Hermoso. Y después tenés la ropa, todo Spy Magic. Por si no se nota, le gustaba mega eso. Por si no se nota. Todas las ropas que tenemos acá también se hacen, me ha pedido. Pueden ver el stock en la página. Perfecto. Así que cualquier cosa que no esté acá, se puede pedir y se hace. Genial. ¿Y cuánto tiempo te llevas en las cajitas? Sí, depende, pero no más de un día. O sea, si podés hacer varias al mismo tiempo usando los colores, un día. Dale, queda. Un día, no lo terminás. ¿De dónde te pueden seguir? Tienen los dos Instagrams, 5Magics Indumentaria y Hangar Itin Artesanías. Perfecto. Bueno, en actitud.feria también la pueden seguir. A Bel, gracias Bel. No, a ustedes. Vamos a seguir por aquí. La vamos a agarrar a Karina. Bueno, les cuento acá, todo esto se sortea en vivo. Ahora faltan más también. Ahora a las 5 de la tarde, sorteo presencial. Y llegamos a Cari de Notre Dame, que está vendiendo. Ah, no, es Mariano. Está vendiendo a Mariano. Bueno, estamos justo acá, las 3 con las organizadoras del evento. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Cuente. ¿Qué querés que cuente? Bueno, contanos un poquito de la feria, contanos de tu marca. Bueno, mi marca es Notre Dame. Sí, es indumentaria gótica, punk, tiene como varias influencias. Miren esto, por favor. Ahora que se viene el verano. Ahora que se viene el verano. Hay un montón de cosas así para este clima. Después ya también más verano. Hay algunas cosas en liquidación también. Cosas nuevas que solamente las cosas que están acá en tu feria. Después no las vendo en otro lado, así que tienen que aprovechar. Así es. Bueno, gracias, Cari. Gracias, chicos. Bueno, seguimos acá con School, con Shanti. Nos tenemos a Shanti. ¿Cómo andas, Shanti, tanto tiempo? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, contanos un poco de tu marca. Ya igual muchos conocen a Shanti, pero para los que no lo conocen. Bueno, nada. Nosotros somos School Factory Joyas. Nos dedicamos a todo lo que es joyas, roqueras, bien roqueras, calaveras, piedras, acero, plátano, 25. De todo. Si no nos conocen, nos pueden ver en mi Instagram como School Factory Joyas. En nuestra web www.schoolfactoryjoyas.com Perfecto. Te dan ganas de comprarte todo, llevarte así todos los tablones como vienen. Esa es la idea. Compré. Suerte, Shanti, hoy. Gracias, niña. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué? Seguimos. Libertad. Y tú conmigo. Estamos con Mariana, una de las organizadoras de Actitud Feria. ¿Qué haces, Mariana? También organiza. Bueno, yo también, pero bueno, yo te tengo las notas ahora. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Acá estamos preparándonos para recibir a toda la gente a la tarde que nos va a venir a comprar multitudinariamente. Obvio. Esperemos, esperemos. Aparte, ¿ayudó el día? El día Dios nos regaló el medio. Sí, totalmente, totalmente. Así que estamos felices, somos felices. Sí, y aparte, recién empieza esto, ¿eh? Esto recién está arrancando. Bueno, acá pueden ver todos los productos de Libertad, las gorras, barbiscos, parches. Tenemos gente a tu vez. Sí. ¿A qué hora? Ahora vamos a llegar. Bueno, también los almohadones. Se nos escapan. Bueno, acá. Acá, 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 a ver. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Contanos un poquito de tu marca. P de Pepas, o pintado a mano. Confección acá por Mariana también, de Puntos Feliz. Sí. Hacemos función de emprendimientos. Miren, qué lindo. ¿Cuánto tiempo te lleva pintar? Y varias horas, sí. Cada cosa me lleva varias horas. Por eso hay que valorar también el trabajo, no solamente, ¿no? El vender con la mano de obra. La verdad que es muy lindo. Gracias. Gracias. Seguimos acá con Calcos. ¿Cómo estás? La agarramos justo tomando algo, pobre. Sí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contanos un poquito de la marca. ¿Dónde te pueden encontrar? Te pueden encontrar en Tienda La Cleica, por Instagram. Bueno, acá las calcos y las remeras de criminal. De criminal, sí. De criminal industria. Perfecto. También tienen gorra, tienen medias, las remeras también. Tienen de todo. Sí. Si quieran. Acá, miren estos buzos geniales. Los pueden encontrar en las redes. Así que, bueno, vamos a seguir otro paneo. Esta feria no termina, porque es muy larga. Por suerte, muchos emprendedores. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, estamos acá con Ella Black. ¿Cómo estás? Contanos un poquito de tu franca. Bueno, ropa. Sí. Perdón, me voy a cruzar un minuto. Ahí está. Acá, me voy a cortar estas prendas. Sí. Sí. Me voy a cortar, 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 me voy a cortar. Muy lindo. Ahora que llega el verano, están para aprovechar, ¿eh? ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Y tenemos, bueno, este es el Instagram. Sí. Y tenemos el sticker con los números y todo para que no se vea bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como digo, a todos los emprendedores los pueden encontrar en arrobaactitud.feria también. Y ahí salen todos los productos. Ya estamos acá, bien. Ellos estuvieron en la primera edición. La primera edición. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todo bien. ¿Cómo estás? Bueno, claro. Bueno, cuéntenos un poco. Después de los meses, ¿no? De esperar. Sí, sí, sí. Estamos otra vez. Sí. Así que, bueno, acordando de la gente. Vamos a ver con remeras. Bueno, hacemos remeras a pedido. No, bien. Vamos a ver con la cámara de todo. Vamos a ver con la cámara de la gente. Miren los estampados. Hay un poco de todo. Un poquito de todo. Bueno, ¿dónde a mí esta remera? Me encanta. ¿Dónde los pueden encontrar? En Instagram, como Mayr Kuez. Y un bajo remera. Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos. Suerte hoy. Que vendan todos, todos, todos. Bueno, seguimos por aquí. También hay un montón de software. Vendedoras. Vendedoras. ¿Cómo le va? 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 De todo tiene. De todo. Zapatos, zapatillas, camperas. Y el perchero negro, que es el estelar. Obvio. Yo me quedo acá. El perchero negro es en este lado. Olvidas. Miren esta pollera. ¿Ves? Bueno, contanos un poquito. ¿Dónde los pueden seguir? Bueno, nosotros estamos en Instagram. Somos Vita Novoa, Moda Circular. Acá con mi colega. Hola. Mi colega y socia y amiga de toda la vida. Tenemos mucha copa en la luna. Venta. Está todo nuevo. La verdad que está todo nuevo e impecable. Viste, no se usa más el término feria americana. Porque eso nos da una polilla. La feria americana tiene una polilla, esto es moda circular, señora. Es ropa de temporada. Vengan. Así es. Vengan, por favor. Y la siguen en las redes sociales para enterarse de todo lo que van subiendo. Así que seguimos. Gracias, chicas. Bueno, seguimos, seguimos. Creo que es el último. ¿Acá adentro? Sí. Seguimos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poco de todo esto que es una maravilla. Te comento, tenemos distintas formas. Tenés de viaje nacional, internacional, pelógicos. Películas. Tenés de películas, muchas. Tenés también infantiles, creo que están por acá atrás. Mirá, tenés los parchís. Los parchís. Mirá, Cantaniño. Carlitos, hola. Pronuncio, yo me siento vieja. Yo no parche. Bueno, bueno. Bueno, acá tenés la materia de todo lo que hay en el viaje nacional. Tenés algo de la ruta. Y yo no puedo tocar. Y hoy quiero. De todo. De todo. De revolver. Te vas a cantar a todos. Para buenos precios. Porque lo tendríamos que son todos. Lo voy a hacer. Así, lo voy a hacer. Acá en esta bandeja. Sí. Entonces, esto es todo lo que hay en el sitio. Mirá. Esto es todo lo mismo. ¿Acá? 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 Bueno, hasta aquí llegamos a Mamamul Gafas, pero bueno, estaba ocupado, atendiendo, por suerte. ¿Cómo estás? Exactamente, todo bien, todo bien, por suerte, gracias a Dios, bien. Qué bueno, bueno, contanos un poquito de tu producto. Bueno, todo esto es todo madera. Sería, está hecho madera de guatambú, tenés todas las lentes de V400, un filtro y después tenés ahí unos con polarizados y otros espejados. Contá el proceso de esto, a ver, los gafos de madera. Y mirá, todo lo corto por láser, después el disco todo, se pinta todo a mano y después se arman las lentes, las quimio show, le hago un producto especial y bueno, después las armo y... Trabajito, ¿eh? Trabajito bastante... Bastante importante. Exactamente. Pero bueno. Pero todo hecho con todo el amor del mundo. ¿De acuerdo? Exactamente, sí, por suerte... ¿Dónde? ¿Dónde te pueden seguir? Te pueden seguir Mamul Gafas, Instagram y Facebook. Perfecto. Bueno, miren todo esto, la verdad, una genialidad. Y muchas gracias. A ustedes. Bueno, seguimos acá con Zoe también. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, Zoe también es colega, también está en los medios, pero estamos un poquito. Zoe, ¿qué estás haciendo acá en el trabajo? Tomamos sol. Aparte. Guau, 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 guau. ¿Estamos utilizando? Perfecto. ¿Estamos utilizando? Perfecto. Y hablando, hablando, hablando. Y hablando a redes sociales, no hay que ser. Perfecto. Perfecto. Gracias, Zoe. Bueno, llegamos aquí a... Uy, eso fue por ahora, todo, así que... Luego seguimos con más actitud. Feria. ¡Gracias! 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 Doyen 10% de descuerto 48 ¡Gracias! 48 48 48 1 17 17 2 48 48 1 17 2 9 9 ¡Vamos! 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 ¡Están todas arregladas! Bueno, seguimos ¿Vamos por una taza? ¡Vamos por la taza! 28 27, dale ¡Vamos! 28 ¡Vamos! ¡Vamosados! ¡Vamos! 90 90 ¡Vamos! ¡Ey! ¡90 acá! ¡Estaba, estaba, estaba! ¡Muy bien! A ver... ¿Purco feliz? ¡Purco feliz! ¡38! ¡38! ¿Está bien, la tiene? ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡Vamos, otro, otro! ¡20! ¡20! ¡20! ¿Quién da más? ¡Chuta! ¡94! ¡94! ¡94! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con una arviñonera! ¡61! ¡61! ¡Muy bien! un borral un borral 75 75 75 75 que buena onda 75 67 67 67 67 acá eh eh vamos con un disco 10 10 10 un disco y un cassette un disco y un cassette número 10 quien lo tiene no esta no esta 10 27 27 no esta no esta no esta no esta no esta una canelita que es cool 97 97 acá muy bien seguimos vamos con una remera una remera de crimina eh no me acuerdo no pasa nada 99 99 99 99 2 4 68 68 68 68 que raro 68 que honra que raro que raro que raro de quien de quienes de quienes bueno seguimos con una remerita una remerita 50 50 50 50 Tiro 50, el que no está acá, no se lleve a verlo, eh. 50, no, bueno. No, 50, no 56, 50. No, vamos, otro. 22, 22. ¡Opa, opa, opa! ¡Ooooh! ¡Nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve! ¿Cómo es? ¡No vale! ¡Sorteo! 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 Acá estamos. Vamos con una referita aquí. La pueden cambiar. 82. 82. ¡Aaah! ¡82! ¡Venga, vamos! No, no la puedes cambiar. No la puedes cambiar, eh. No la puedes cambiar, eh. No la puedes cambiar. Un cuadrito. ¿Qué necesitas, Félix? A ver. ¡Aaah! A ver. 74. 74. ¡74! ¡74! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí tengo! ¡Ahí tengo! ¡Ahí tengo! ¡Ahí tengo! ¡Ahí tengo! ¡Puerta de Chavero! 79. ¡79! ¡79! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, seguimos con unos calcos. ¿Calcos? 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 Perdón, eh. Me suena... ¡Están pasando! ¡55! ¡No! 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 ¡55 acá! ¡Eh! Unos calcos. Bueno. Unos aritos de notredad. ¡Divinos! ¡El 82! ¡Uno! ¡Uno! ¿Quién tiene el uno? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ay! Unos. 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 ¡Se ven! ¡Sorpresa! ¡Eso! ¡Cien! 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 ¡Evely! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! 20% de descuento en bikinis! 49 49 49 49 49 2 2 62 62 62 62 62 hay una bikini 25% de vuelta en vintage remeras estoy depilada ¿quién ganó? 4 4 4 4 ¡Es que llego temprano! Está bien, compró mucho ¿Quieres decir que lo compró mucho? Bueno, un borde Dale Bueno, seguimos en la actitud feria Estamos en el Tramble Bar Estoy acá con los chicos que van a cerrar A cerrar el show De hoy Vamos a andar Hola, ¿cómo va? Tranquilo ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! Bueno, me da un cuento un poquito ¿Qué van a tocar? ¿Qué van a hacer? Los temas van a ser muy conocidos La gente los va a saber Buenísimos Un invitado de lujo ¡Qué niño! ¡Qué niño total! ¡Qué niño total! ¡Y gracias a todos! Por favor, otro tema de social ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien fogonero Bien fogonero Bien lindo, bien cancionero Así que te van a pisos abajo Un par de tranquilos Y con la vacuna Y con la vacuna ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Ohhh! 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 Así que bueno En un ratito Ya a las 5 y media ¿Qué hora van a tocar? 6, 6. A las 6 de la tarde La voz es Debbie eh Que se nos encanta Abre tal vez Una genia Una hermosa voz Una hermosa voz ¡Los numerosos! ¿Dónde te pueden seguir? Debbie Lake Debbie Lake Debbie Lake, caro En el Instagram ¡Perfecto! Así que bueno cerramos con un sopa público Increíble en actitud feria ¡Nos esperamos! ¡Hasta luego! ¡Chau! Chau 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 Oh, I'm famous in the night ¡Gracias! 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 ¡Gracias!